Hola, el próximo año tendrá muchas cosas buenas para el cine y entretenimiento, vendrán nuevos títulos totalmente cargados de acción, adrenalina, entre todas estas cosas, y también vendrán algunos remakes de algunas películas, por eso he decidido compilarles en este video cuáles son los estrenos más esperados para el próximo año 2017. Para continuar, les invito a apagar la luz, usar audífonos y prepararse para lo que viene, soy Mr. Andrew. Avatar 2. Aunque habían dicho que salía a finales de este año, la han ido retrasando, ya que dicen que va a tener una tecnología muy superior que va a ser alucinante. Los fondos marinos de Pandora se convertirán en el nuevo escenario de las aventuras de Jake Zully y Neytiri, protagonistas a su lado de las nuevas generaciones cuyo guión está siendo modificado actualmente por James Cameron. Asimismo, uno de los platos fuertes del otoño del 2017 será la primera entrega de la Liga de la Justicia. Tras el éxito de Batman vs. Superman, la Liga de la Justicia llegará el 17 de noviembre del 2017, integrada por grandes actores como Ben Affleck, como Bruce Wayne o Batman, Henry Cavill como Clark Kent y Superman, Gal Gadot enfundando el traje de Wonder Woman, Jason Momoa como Aquaman o Teddy Fisher como Cyborg. Y para las personas que les encantan los remakes, o sea, las nuevas versiones de las películas clásicas, vuelve a la segunda parte de Prometheus, quien es la nueva versión de la saga de Alien. Ellos ofrecerán un nuevo episodio del thriller galáctico que según palabras del propio director, enlazará con la aparición de la legendaria en el replay. Comprobaremos que sale de todo esto el 6 de octubre del 2017. Buena fecha para el estreno de la cinta, teniendo en cuenta el éxito de la última cinta de Scott de Martians, el pasado 2015. A mí en verdad la película Prometheus 1 me encantó y se apegó mucho al libreto original de la primera Alien. Y para todas las personas amantes de los piratas, y en especial para las mujeres amantes de Johnny Depp, tras diversos problemas de la localización y la enésima lesión de Johnny Depp también durante este film, finalmente la quinta parte de una de las sagas más saquilleras de la historia llegará el 7 de julio del 2017, protagonizada por un Jack Sparrow enfrentado al Capitán Salazar, villano de turno interpretado por Javier Bardem, cuyo propósito es encontrar el tridente de Poseidón que permitirá a su dueño dominar todos los mares. Como chicas la película tendremos a casa escodelario y dirigiendo los realizadores de la genial Con Tiki, Joachim Ronning y Spence Sandberg. Y tras convertirse en la película más taquillera el verano del 2014, Guardianes de la Galaxia vuelve con una secuela que volverá a confirmar el estatus de superestrella de Chris Pratt, y nos permitirá mejor conocer a los personajes, el principal objetivo de los creadores para esta segunda entrega. Como novedades, la posibilidad de un crossover con Avengers sería más que posible teniendo en cuenta que el personaje de Mantis, miembro original de la patrulla Marvel, será una de las nuevas incorporaciones. Esta película se espera estrenar para el 5 de mayo del 2017. Y tras el éxito de Rápido y Furioso 7, para todos los amantes de la adrenalina y la velocidad, aún con la ausencia de Paul Walker, que es algo que entristece, los productores ya han puesto toda la carne en el asador, reclutando de nuevo a Vin Diesel, Jason Staham y Dwayne de Rock Johnson, como trio de acción, para conducir nuevos y flamantes bugas en la ciudad de Nueva York, lugar en el que se ambientará esta nueva entrega que llegará el 14 de abril del 2017. Y para terminar esta primera parte, les hablo de una película llena de acción, y es la tercera entrega de Bad Boys, protagonizada por Will Smith y Martin Lawrence. Tras rechazar el papel de protagonista en la secuela del Día de la Independencia, o en la nueva entrega de Hombres de Negro, todo hace suponer que Will Smith se ha encontrado con un guión a la altura para volver a la franquicia de Dos Policías Rebeldes, 13 años después de su segunda entrega. En esta ocasión, no tendremos a Michael Baitran en las cámaras, y el testigo será cedido a John Carnahan, equipo A. La esperada Dos Policías Rebeldes 3, para los amantes de la acción y la comedia, está para mitad del 2017. Y bueno amigos y amigas, como acabé de decir, esta es la primera parte apenas, ya las otras se las traeré en otros videos. Les invito a que si no se han suscrito, le den clic al botón que dice suscribirse, es totalmente gratis, y llegará una notificación cada vez que suba un nuevo video. Si les gusta este tema, pues pueden darle clic a los ojos del gato que es la foto de perfil del canal, y les saldrá a analizar de producción por géneros para que escobran los videos de solo esta temática. Espero también vean los otros videos del canal, y los compartan en sus redes sociales como su Facebook, es gratis. Y hablando de Facebook, si me quieren agregar al mío, lo dejo en la descripción. Si no me quieren agregar, dejo los grupos y la fanpage, para que estén pendientes de todas las novedades del canal. Muchas gracias, soy Mr. Andrew, hasta una próxima oportunidad.